A mí me marqué cuando no era famoso, pero bueno, ¿será algún día? ¿Quién ha dicho que lo vaya a hacer? Yo, ya está que me importa. Son historias del ayer, pero me hacen padecer. Son momentos que nunca olvidé y que quisiera volver a vivir. Me paro a pensar dónde estarán esos amigos que yo salí ayer. Y saber que no volverán me rompe el corazón. La verdad no puedo más porque no están aquí junto a mí. Tantos sueños por cumplir, emociones por descubrir Esas canciones las vuelvo a escuchar, aún guardo esas fotos, años que no volverán Me paro a pensar, donde estarán esos amigos que yo salí ayer Y saber que no volverán, me rompe el corazón, la verdad no puedo más Porque no están aquí, junto a mí Me han querido, como nunca yo soñé Como nunca lo imaginé Te he olvidado Te has llorado Hoy sé que no has de volver Formas parte de mi ayer 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 Son minutos Son historias del ayer Son recuerdos de mi ayer De mi ayer Gracias por ver el video